Señores, vamos a ver entonces el que cae hoy, senador por la provincia de Buenos Aires, un gran tipo, hinchazan Lorenzo, pero cayó. Y bueno, ¿qué le va a hacer? El señor Rodolfo Terráneo. Miren lo que le pasa a Rodolfo, por Dios. ¡Vamos! A mi profesión me parece que es mucho más adecuado al pescado. ¿Va a cambiar las costumbres? Sí, creo que sí. Está llegando Rodolfo al piso. Bueno, la decisión de alguna de las personas, ¿no? Que tienen que ver directamente con comprar la carne o comer pescado. Esto es lo que hoy el presidente está determinando como política nacional. Ok. Diré, si alguien me habla por el tolva, que a ver si escucho o no. Vamos, Nachi. Dale, diré. Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es ruleta rusa, y no cualquier ruleta rusa, esto es ruleta rusa 10 años. Como ustedes saben, tenemos un invitado especial hoy, como colega, como amigo, el periodista Ronen Suar, de Radio del Plata, así que le agradecemos muchísimo a él. También tenemos, entre otras cosas, a un panel, el panel elegido, como ustedes saben, por ustedes mismos, parte de todos los televidentes de Ruleta rusa, muy bien seleccionados y sentados con nosotros. El invitado del día de la fecha se llama Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo es, ante todo, periodista. Yo hago una especie de campaña pública porque vuelva a ser periodista, porque parece que es lo mejor que le puede pasar a él mismo y al país. Pero bueno, no he tenido mucha suerte ni mucho éxito, como ustedes sabrán, porque sigue siendo senador. Así que bueno, en estas imágenes, un poco la vida de este caballero, Rodolfo Terráneo. Rodolfo Terráneo es abogado, periodista y actual senador nacional hasta el 2007. Fana de San Lorenzo. Trabajó como universitario en Londres. Publicó 14 libros. Fue presidente de la UCR. Ex precandidato a presidente de la nación. Un intelectual de la política con grandes ideas. Salvo una, crear la alianza. Con ustedes, Rodolfo Terráneo. Un radical de los pocos que quedan. Terráneo, entonces. A ver, a ver, a ver. Yo no tengo tanta memoria, pero... ¿Cuántas veces he sentado en este sillón? Si yo tengo mejor memoria... Seguro. El sillón rojo, sillón blanco... El sillón ha cambiado de color y usted de partido no ha cambiado, pero se le ha deshecho el partido. Pero yo no he cambiado. Y creo que eso es importante en un país donde hay tal volatilidad. Bueno, usted sigue siendo radical y en todo caso la volatilidad en el radicalismo se dio por los votos. O sea, se les volaron los votos. Por supuesto, por supuesto. Y hubo mucha gente que votó por Kirchner, por Rodríguez Sá, por López Murphy, por Carrió. ¿Usted por quién votó? No. Yo no lo sabía. ¿No votó? No. Ahora, ¿le parece un buen ejemplo para la democracia decir un senador nacional que diga me fui del país porque la verdad no podía votar? Sí, sí. A ver, yo considero que Terráneo es una mente lucida, una mente brillante, una mente que realmente nos ha regalado un libro en su momento como la Argentina del siglo XXI, pensando para adelante. Uno puede leer esos relatos, digamos, y decir, mirá vos, acá había un germen de algo. Ahora, a la hora de ponerlo en la función pública, fue un desastre. ¡No! No, yo no creo eso. Yo no creo eso. Pero bueno, por supuesto, cada uno tiene el derecho a hacer la evaluación que quiera, ¿no? A ver, ¿le puedo conseguir eso? Ahora, que los radicales son ineficaces, me parece que ya tenemos pruebas suficientes. Depende de qué radicales. ¿Usted es de la Rúa? ¿No se hace cargo? No, bueno, ¿cómo voy a acercarnos si yo era el rival? Pero no es que el rival, si vos fué el jefe de gabinete. No, por eso duré tan poquito, duré un soplo. ¿Alguna vez tuvo un mínimo de esperanza en de la Rúa? ¿Qué? No. Lo pensó. Digamos, esperanza de que hiciera un gobierno... Usted que lo conocía, que lo tenía todos los días, jefe de gabinete. ¿Lo vio medio...? Mire, a mí me parece... ¿Veis como que le faltaba para ser presidente? Ese de la Rúa no fracasó porque tenga ese carácter. Fracasó porque siguió la política de Menem. ¡Punto! Bueno, de hecho la alianza tuvo muy buen marketing, te digo, ¿eh? Sí, por eso tuvo el no soy aburrido... Dicen que soy aburrido, etcétera, etcétera. No, no, eso fue por divinos. No, yo no hubiese votado a nadie por esa campaña. Y realmente me parecía muy pobre esa campaña. No sé por qué... La campaña pobre y mucho marketing hicieron que de la Rúa llegara presidente. Ah, bueno, pero digamos... Después no lo comimos... No, ¿por qué? Bueno, porque hubo millones de personas que compraron eso. Entonces al final, ¿con la política se compra y se vende? No, yo creo que no. No es lo que hago yo. ¿Para usted es un negocio de la política? No, yo no dije eso, no es lo que hago yo. No, no, no. La social marketing, por eso. Pero qué tiene... Y usted es el que no sabe lo que es marketing. No, bueno, yo sé por eso, ¿no? Marketing no es negocio. Marketing es como... Pero venderle, usted dice venderle, pero ¿qué está vendiendo? No, no dije venderle. Dije, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta una idea? Siempre el... Sí, sí, sí. No, está bien, se presenta, pero de maneras a veces... O sea, él presentó la alianza y así no fue. ¡Oh, no, mamá! ¡No! ¡Dame! Yo era el candidato a presidente contra de la Rúa. La gente abrumadoramente quería a de la Rúa, según las encuestas. Y por eso la dirigencia radical optó por de la Rúa. Y por el marketing. O sea, que quizás si usted hubiera hecho mejor marketing, teníamos a usted de presidente. Puede ser. A ver, allá, levanta la mano, ¿qué pasa? Bueno, yo en realidad la primera vez que voté fue cuando volvió a la democracia y lo voté a Alfonsín. Le digo esto para que sienta que le estoy haciendo una pregunta con toda la onda, porque realmente lo aprecio mucho. Me parece un hombre realmente sensacional. Pero si usted tuviera que definir al radicalismo, diría que ya es cadáver o es un enfermo terminal. Mire, yo creo que la Unión Cívica Radical se quedó con la marca registrada y sin la clientela. Usted hubiese sido el candidato y no de la Rúa, que al de la Rúa no lo voté. Usted es tan simpático que yo lo hubiese votado. Ah, bueno. Pero no por simpatía. Tenemos una nueva faceta de Terráneo. Debo confesarle, yo ya le dije, me parece un tipo inteligente, un tipo que ha leído muchos libros, etc. Ahora, esta de galán, recién la descubro. Yo pensé que la única mujer que se había levantado en la vida era su esposa y así la tiene, no sé cuántos años hace, o me dice que se separó ahora. No. ¿Sigue casado? ¿Cuánto viene de casado? Ni pienso, ni pienso. Bueno, ahí tiene una oportunidad, me parece. No, pero eso... Pero Terráneo es profesor universitario. Sí. O dio clases en algún momento. ¿Ahora está dando clases? Ah, ¿está dando clases? A viajo semana por medio a Córdoba y doy clases en la universidad siglo XXI. ¿Le tiró los galgos a alguna alumna? ¡Ay, no! Nunca. ¿No salió nunca con ninguna alumna? ¿Cómo me hace esa pregunta? No, no, no tiene derecho a hacer esa pregunta. Bueno, pero nunca... No, no, no tiene ningún derecho a hacer eso. Está bien, Terráneo, pero se lo pregunta. No, no le acepto. No, no, le... No, no, le pregunta serias. Ah, bueno, le pregunta simplemente... Por supuesto que no. ¿Cómo se le ocurre? No, no, por favor, este... Nunca fue uno por ahí, se enamoró. No, no. Los, los, este... Los periodistas jóvenes. Ya vamos a hacer la pregunta. Los malos periodistas. ¡Opa! ¡Se calentó Terráneo! ¡Marcelo! ¿Cómo le va a tirar lo calgo a alguna alumna, por Dios? No, pero a esa altura yo pensé que la cámara ya era para mí también. Ronan empezaba a preguntar y yo. No, 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 bueno, vean la segunda parte, por favor. A ver, a ver, a ver. En el corte, Terráneo lo mira muy mal a Ronan Suárez, ¿eh? Y bueno, vamos a ver, por favor, la segunda parte. Miren, por favor, y acá... Pobre Rodolfo, se calienta mal. Dale, vamos. Segunda parte, entrele con el amigo Terráneo. Terráneo, ¿usted me imagino que nunca hubiera hecho la última de las medidas que hizo el presidente, ¿no? Esto de vetar la exportación de carne. Por supuesto que no. ¿El kilo de osobuco sabe cuánto está? No, no sé. ¿El de pelleto? No, no. ¿El de lomo? No, 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 sí. ¿Cuándo los políticos van a saber un precio en la vida? Un litro de leche, ¿sabe cuánto está? No. Está 2 pesos 25. 2 pesos, cuando encuentra uno 1.90, haga fiesta. Bueno. Miren, acá está la tribuna, Guillermo, ¿a vos querés hacer una pregunta? Yo soy de Villa del Rosario. Sí. Cualquier cosa, eh. De la zona Ruta 10, entrando por la altura de Ruta 9, en la altura James Cry. Cualquier cosa. Y bueno, un poquito hacer conocernos que somos la organización piquetera ambientalista. ¿Cómo es eso? Nosotros, a partir de que la gente, supongamos, si quemamos unas gomas, como hicieron la otra vez por un problema en la ruta, justamente en la Ruta 10, quemaron dos radiales, digamos, de tractor, por ejemplo. Se llenó el pueblo, ¿no? De humo negro. El caucho es tóxico. Queremos hacer saber eso. Daña el suelo. Daña el aire. O sea, nosotros decimos, ¿por qué no quemar fardos de paja, por ejemplo? Que es algo que abunda en la zona, que produce un humo blanco que se mantiene en el aire mucho más tiempo. O sea, están de acuerdo con la lucha piquetera, pero lo que no quieren es que la lucha piquetera... Cambiar el método. No solamente eso. Por ejemplo, sabemos que compañeros de acá, de Capital Federal, están trabajando sobre los piquetes alusivos. Hace poco, los paseadores de perros que están sin beneficios sociales, que no se les reconoce como trabajadores, cortaron la calle Cucha Cucha, por ejemplo. Es una manera que es simbólica. Ahí tiene, una manera. Porque nosotros pensamos tan bien. Sí, te agradezco mucho, ¿eh? Muchísimas gracias. Ronen, ahora sí, vamos al ping-pong. No sé, si querés. Al Xinjiang, en realidad. Él dijo que se llamaba Xinjiang, pero bueno, dale que va. Sí, para mí Xinjiang, bueno, más que nada, por lo que tiene bueno y algunas cosas tiene mal. La idea es un poco más personal, digamos. Es un poco más personal que conocerlo. Yo comienzo con definición de qué te gusta tomar, whisky o agua. ¿Por qué whisky o agua? No sé yo, una definición. Es conocerlo un poco más, Terrell, la idea es esta. Whisky. Preferís whisky antes que agua, perfecto. Arriba o bajo. ¿Eh? No. Arriba o bajo. Arriba. Arriba. Ya ahí empieza. ¿Jabón de glicerina o cremoso? Cualquiera. Cremoso. Terráneo, personal, ¿eh? ¿El mañana de enero, antes o después de lavarse los dientes? ¡No! ¿Qué es el mañana? 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 ¿El mañana? No lo sé. Realmente, estoy dispuesta con estas preguntas serias. No, bueno. No papadas. Bueno, yo, a ver, para ver internet te ves usar hace un montón de tiempo. Uno de los primeros aquí en la Argentina. ¿Yahoo o Hotmail? Entre Yahoo y Hotmail, Hotmail. Terráneo, ¿una chica fea? O... 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 Un travesti. ¡No, no! Mire, yo no le acepto ninguna pregunta más. Yo no, porque, digamos, si usted hace preguntas absurdas y ofensivas. Por favor. ¿A cancha embarrada se baja igual? Basta. No le acepto ninguna pregunta. Porque no le acepto ninguna pregunta. ¿Por adelante o por el camino de tierra? No le acepto ninguna pregunta más. ¿Por qué no? Pero le estoy preguntando por adelante o por el camino de tierra, como una chica. No, no. Disculpen, a ver, la tribuna, que tenían algún par de preguntas más. No es una pregunta, pero es una inquietud. Está. Yo hace cinco años que vivo en Belgrano, Avenida Belgrano y Jujuy, donde están construyendo el subterráneo de la línea H. Lo hemos sufrido todos para llegar al estudio, sí. Sí. Y yo, eso es lo que me pasa a mí, sufro y sufro y sufro. No podemos dormir, no nos escuchamos entre nosotros con mi familia. Está todo el día el martillo neumático, esa cosa que revuelve la porla en gigante. Yo tengo una mercería, tengo el depósito abajo en el subsuelo. Y bueno, como todo el mundo, digo, ordeno mi mercadería, los botones por color, por modelo. Y cuando empiezan con el martillo neumático, se me caen todos los botones, los ganchitos, los cierran. Me hace, me hace, me agustia esto, porque... Ya termina, creo, ¿no? Y se me abre el suceso. ¿Cuánto que dicen que va a terminar? Hagamos, hagamos lo siguiente. Cuando me ponga los dos, me consiguieron uno... Dejame, por favor, Nancy. Me dijeron que acá podía hablar. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la idea era justamente... Hagamos lo siguiente, mira. Yo te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que me quedo dormida. No, no, yo te entiendo, pero vos acuérdeme a mí también. Yo ya te di, yo ya te di el tiempo suficiente, le di a él. Escuchame, Nancy. Yo tuve la voluntad. O sea, me dijeron que me invitaban a mí también. Yo no soy invitada como el señor. No, 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 no soy invitada también. Vos sos invitada también, ¿sabés qué pasa? Vos tenés que entender. Yo también, a mí también se me fue la clientela, porque no lo escuchaba. Como ustedes, como el radicalismo, se me fue la clientela. No, no, no. No me di a cinta al viejo de una cinta bebé porque no escuchaba nada. A ver, pero no, el señor fue todo bien, ¿sabés qué pasa? Que se fue de las manos todo, porque en realidad yo hice un programa de 10 años de ruleta rusa, ¿entendés? Para pasarla bien, para hacer un programa especial. Y ya, me lo arruinó. Este caballero que yo no sé, no tengo idea, hace un montón que no lo veía, ¿entendés? A mí me dijeron que podía venir con un problema. ¿Entendés? Lo que no se puede creer, ¿entendés? O sea, vos te pones a llorar, no, vos te pones a llorar. Yo me quiero poner a llorar, yo me quiero poner a llorar, ¿entendés? ¿Sabés a mí lo que me costó alquilar este estudio? Lo que me costó tener todas estas cámaras de televisión, toda la producción, lo que me costó tener... La cámara sorpresa. Lo que me costó tener venga a cerrar y no se le cuenta hasta este momento que esto era para Marcelo Tinelli. ¡Vamos! Tu mensaje para Marcelo, todo tuyo. Ah, Marcelo, a ver, ¿qué le puedo decir de San Lorenzo? Que compartimos esta penuria cotidiana. Que ejerza su influencia para que gane San Lorenzo. Grande, Rodolfo, que no se enoje, mi amigo Rodolfo. ¡No, que no se enoje, por favor! La verdad que un grande... Primero porque te digo la verdad, cuando vengan las que siguen, vas a ver que hay algunos de amianto. Contestan cualquier cosa. ¿Ah, sí? Este por lo menos se enojó, o sea, tenía... Se sabe cuál es la próxima, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!